... Estamos con el subsecretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de Junín, Marcelo Valestras, acompañado por Manuel Llobet, en la localidad de Agustina, en donde se están haciendo trabajos muy importantes. Sí, así es, así como venimos haciendo en distintos... primeramente en Junín y después en los distintos pueblos, estamos haciendo cordón cuneta y mejorado, y también donde había cordón cuneta existente, mejorado y pavimento. Esto es, digamos, en el marco del plan de infraestructura que viene cumpliendo el Intendente Petreca, con, digamos, la anuencia de hacer obras también en los pueblos, que es muy importante, no olvidarnos de los pueblos, porque realmente son parte de nuestro partido y son nuestros vecinos. Bueno, en este metier, en este momento, pueden ver ustedes cómo se están llenando los badenes y las curvas del cordón cuneta, que es parte de la obra, una obra que tiene siete cuadras de cordón cuneta y mejorado, y ocho cuadras de pavimento. Están haciendo cuatro obras simultáneas en los pueblos, la que viene más atrasada es Morse, que en algunas cuestiones técnicas va a empezar próximamente, pero dentro de este plan, como bien vos decís, Aforcada, Morse, Agustina y Roca. Mucha alegría en la localidad, porque, bueno, es una obra que, en realidad, el último asfalto que tiene Agustina, las poquitas cuadras que tiene, tiene aproximadamente 50, 55 años, así que mirá si esperamos para que vuelva al asfalto. Realmente destacar el compromiso del Intendente, siempre dijo que los pueblos tenían que ser protagonistas como parte del partido y tenían que ser tenidos en cuenta. Bueno, realmente con las obras y que están llegando a los pueblos, en este caso Agustina, nos estamos dando cuenta que es así, que somos nuevamente tenidos en cuenta.